Es correcto, nosotros estamos acordonando todo el sector precisamente para evitar que las personas inescrupulosas o dueñas de lo amigo, de lo ajeno, quieran apoderarse de los quehaceres o los restos que le quedaron a las familias que les causan la tragedia. Y asimismo estamos asegurando que las personas quieran retornar al sitio de la tragedia preventivamente mientras se decide por medio del Comité de Gestión de Riesgo cuál va a ser la reubicación de estas personas. Coronel, ¿ustedes conocen o han empezado las investigaciones con respecto a las personas inescrupulosas que habrían vendido esos bloques? No, ya prácticamente eso hace parte de la investigación en este momento, pues ya por medio del Comité de Gestión de Riesgo y las autoridades serán las que determinen directamente estas circunstancias.